y he pedido uso de la palabra en este momento en específico para cerrar el tema de la generación del PES y esto basando en lo que bien dice el Estado Comunicador de la Comunicación del Campeo de la Comunicación Sepúlpana en base a datos oficiales bueno, una humedad que nos puede dar a datos oficiales sobre la generación del PES el trabajo es el Instituto Mexicano de Seguridad y entonces usted ve lo que ocurre en octubre que se puede tener datos actuales. La tabla del reporte de octubre inicia con respecto a octubre de 2010, 5.69% séptimo lugar migratorio. Con respecto a septiembre de 2011, 1.46% tercer lugar a nivel nacional. Con respecto a diciembre de 2010, 7.24% quinto lugar a nivel nacional. Y luego sigue el resumen. Y dice, con una tasa de crecimiento normal de 5.69% al mes de octubre de 2011, Tabasco se ubica en el segundo lugar en generación de empleos y el séptimo a nivel nacional. Al igual que el mes pasado, mantiene Tabasco el segundo lugar regional y pasa del sexto nacional al séptimo en una caída de un lugar de un mes a otro. En lo que va en 2011, el Instituto Mexicano de Seguro Social registra en Tabasco 11.492 empleos. Casi el doble de lo que genera en el 2010, que fueron 5.755. En lo que va en la actual administración, se refiere en ellos a los primeros cinco años de la administración, hasta el mes de octubre, se ha generado 33.836 empleos. Es decir, se presenta únicamente el 24.8% respecto al diciembre de 2006. Datos y fuente del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es cuanto, señor presidente.